Osiris Flores, parodias. Alimaña, poneda de tres pesos, perra de ocho chichis, que obvio y de desprecio, rata de dos palos, digo patas, estoy hablando a ti, porque un becho rastrero, aún siendo el más bendito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita Sanquimuela, ay, maldita cucaracha, que inguitas donde picas, ay, que mieles por las nachas, alimaña, poneda de tres pesos, maldita cucaracha, que obvio y de desprecio, rata de dos palos, patas, Ay, ya estoy hablando a ti, porque un becho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy don juana short, short, man. Don juana short, short, man, muy chiquito. Me estás oyendo, no tiene, eres como las salsas gringas, no picas nada. Lidándote al piste Se te revive el cotorro Eres como un computador Windows XP Lento, inestable Y te bugeas Te friseas Me estás oyendo, perro Amigos, ojalá que les haya gustado esta parodia Esta es una parodia que hice hace un chorro Total de tiempo Y nunca la subí en video La grabé en aquella mítica Grabación que hice De nueve parodias en las que venían El Motel California La amiga mía Venía una de Arjona Y varias canciones que los que me siguen Desde hace años saben de que me estoy A que me estoy refiriendo Los que no me siguen Síganme por favor Dale en suscribirte al canal Y por favor Me sigan o no me sigan Activen la campana de notificaciones Porque si te gusta este contenido Solamente así es como vas a tener Este A enterarte de que ya subí estos videos Ya ves que YouTube se frisea últimamente Que este material como que si Está bueno para promocionarlo Este no Tiene sus favoritos YouTube Entonces Si a ti te gusta mi contenido Estás suscrito aquí Somos 100 mil sobre 100 mil personas Pero no te llegan las notificaciones Porque tienes que tener la campana activada Pues o si estáis viendo este video Activa la campana de notificaciones Para que cuando yo suba un video De parodia De cotorreo Un blogueo Alguna de podcast Que voy a subir próximamente Podcast como dice Este Mi abuelita Voy a estar Haciendo material luego Así que por favor Ustedes Denle La campanita Activenla Suscríbanse Compartan estos videos Chidos Vean todos los videos Que tengo aquí Para que más gente Se entere de esta Locura artística Y en buena onda Que hago Que me gusta compartir con ustedes Con mis canciones propias Covers Parodias Vlogs Etcétera Todo lo que yo ando haciendo A lo largo de Un titipuchal de años Amigos Osiris Flores Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Los quiero Chido Para sus eventos sociales En todo México Recuerda mi show de canciones Música Y diversión El show de Osiris Flores